Serrano, adelantó mucho la pelota, le robaron fácil el balón aquí al panameño, juega por arriba y atención, está habilitado Arboleda, Arboleda le dijo adiós a Ruller, le pega Arboleda, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Olimpia! ¡89 minutos en el reloj! ¡Ah! Pelota, qué buen servicio de Araujo al espacio libre y la clavada y por supuesto encaró a Ruller y define de pierna izquierda para colocar el definitivo y lapidario, dos tantos por cero sobre el Botagua, gran gol de Justin Arboleda y es el gol número tres en su cuenta particular en el presente torneo liguero, sigue el invicto, sigue el grito de guerra, el grito de triunfo, el grito de invicto del equipo Olimpia. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.